En el estudio, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a la episodio número 46 con el Nothingham Forest, el bosque de la Premier League. El Nothingham Forest, bienvenidos a Loftus Road porque en sus pantallas de sus televisiones, computadoras, celulares, Nokia, Ladrisel, en donde sea que esté en vindo este episodio, nos enfrentamos al Queen's Park Rangers, la segunda posición de la Barclays Premier League. Se enfrenta a un equipo que está en puestos de descenso, hermoso el estadio que nos prepara aquí, el cuadro londinense con el cuadro lleno y es el debut de Víctor Guanyama y de Juan Bernat, como pueden ver, guardamos a Luis Hodby para el siguiente partido porque ustedes van a ver que es un partidazo, también a Bernat lo vamos a sacar de cambio porque Jethro Willems está lesionado para estos dos partidos y sacamos entre un cuadro pues B y medio A porque también está Faget Valoli y otros jugadores que tienen a ser titulares porque venimos del mercado de fichajes, espero que hayan disfrutado ese episodio si no lo han visto aún, está en el link de siempre, en todos los videos, siempre pongo ahí episodio pasado y el que viene para que sí descubren la serie, el canal puedan estar como al tanto, ¿qué está sucediendo? Muchos me han dicho, me puse al tanto, me encantó tu canal, excelente, muchas gracias a todos ustedes, esta es la alineación que preparamos también, por ejemplo está Derlis González, está Ryan, el Oro Gold, el que nos dio una victoria muy muy importante contra el Southampton y por eso estamos luchando todavía por el título de Premier League, sin mal preámbulos nos vamos yendo al partido porque este es Derlis González que recorta excelente, Derlis González entra al área, remata, no, tenía mucho ángulo, pero Derlis González está jugando, está haciendo una temporada impresionante, Derlis González está de veras luchando por ese puesto titular con Nathan Redmond, Nathan Redmond lo ha hecho muy bien, pero también Scott Sinclair que es el capitán, la llegada de Luis Holby va a complicar todo, pero para bien, ven aquí la jugada que está organizando Víctor Guanyama con James Welts en el remate espectacular, pero el arquero McCarthy en el fondo atento para detener el tiro de Víctor Guanyama, un partido apretadísimo y entre comillas malísimo, bueno, entre paréntesis, muy, muy mal partido, solo esas fueron las únicas cosas de peligro y empatamos a cero contra el Queens Park Rangers en su casa, un resultado importantísimo para ellos, pero para nosotros no dejamos ir dos puntos, el Chelsea gana, se nos complica aún más, tenemos que mejorar definitivamente y no solo eso porque el siguiente partido, leales youtuberos es contra nadie más y nadie menos que el Manchester United recibimos a los Red Devils en el Kuwait City Ground, ya saben que tomamos el apoyo financiero, haciendo la historia que el Kuwait se iba a comprar a parte del estadio para poner un poco más de dinero en la primera temporada, el nombre real es el City Ground, no se confundan y vemos que ya estamos a seis puntos del Chelsea, muy malas noticias, pero mientras nosotros nos enfrentamos a los Red Devils, el Chelsea va a estar enfrentando derby londinense contra el Arsenal en el Emirates Stadium y ahí podría perder puntos y nosotros tenemos que salir a ganar con todo, es el debut de Lewis Holtby en la titular como enganche jugando de 10, jugando con Danny Ings, Nathan Redmond, Scott Sinclair, este parece ser el jugador de lujo, Juan Bernat y Jethro Williams van a estar disputándose ese puesto titular ahí por la lateral, por izquierda, por eso lo trajimos y esperamos que cumpla muy bien su trabajo, Juan Bernat lo hizo bien contra el Queen's Park Rangers y también esperamos lo mismo de Lewis Holtby, vemos que el Manchester United prepara un equipo, es algo extraño, Lindergaard, este es como el glitch, el bug que ha aparecido en los FIFA, que aparece el arquero suplente en lugar del titular, no entiendo, hay mucho, pero este es el balón que le llega a Nathan Redmond por el carril de la derecha, derecha, recorta, excelente, remata, Lindergaard, el palo, el contrarremate, el retequetón, contrarremate, palo otra vez, increíble, va Dan Ings por ese balón, es penal, derriban a Dan Ings en el penal, no, marcó penal el árbitro, y ustedes me lo van a decir en la sección de comentarios, es penal o no, yo lo vi clarísimo, ni siquiera le da el balón, hasta pudo haber sido roja, es una entrada desleal por la espalda, el balón no está en disputa, va directo a las piernas de Dan Ings, el árbitro decide no marcar penal y está de frente a la jugada, hay una crisis en el arbitraje, hasta en el FIFA, siguiente jugada, Juan Bernat por el carril de la izquierda, buscando a Dan Ings, que sacrificaba el físico y por poco, el balón sigue estando en manos del Forrest, Scott Sinclair, entra al área espectacular, lo de Scott Sinclair, remoto, qué golazo nos iba a regalar Scott Sinclair, partidazo en los primeros minutos, siguiente jugada prácticamente tres minutos después, Nathan Redmond, el pase que le pone a Luis Golpe, es simplemente espectacular, gol, gol de Luis Golpe, el alemán se estrena en su primer partido, y va a lo celebra con la afición del Nottingham Forrest que pagó el boleto para ver este importantísimo partido, excelente pase que le puso Nathan Redmond Scott a Luis Golpe, simplemente golazo, debut de Luis Golpe, el alemán lleva cinco goles en la Premier League, excelente el pase, ataca el Manchester United, Ben Foster en el fondo, el contrarremate, Ben Foster fuera del lugar, Ben Foster que dio un bajón en el mes de enero, pero aquí demostrándonos por qué es el arquero titular, por qué Loris Karius la ha tenido difícil para él hacerse de la meta, y nos vamos a ir al final del partido, ataca el Manchester United, quiere ir con el empate, el balón para el ángel Di María, y la que se comió Di María, ¿para qué te traje? Ben Foster la va a despejar, se acabó el partido, vamos, le ganamos al Manchester United, de haberle puesto una paliza allá en Old Trafford, le ganamos a duras penas, ya esto pareció más leyenda, ¿verdad? y le sacamos los tres puntos al Manchester United, y nos llegan buenas noticias desde el Emirates, el Arsenal derrotó al Chelsea 2 a 1, así que se vuelve a cerrar la lucha por el título, aquí vemos las calificaciones del partido, la asistencia fue simplemente exquisita de Nathan Redmond, para mandarla a enmarcar, y nos vamos al siguiente partido, porque ahora recibimos a Swansea, previo a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, contra el Porto, que eso será en el episodio que viene, episodio 47, no se lo pueden perder por nada en el mundo, y ahora sí, vemos que perdió el Chelsea, estamos de nueva cuenta a tres puntos de los Blues, vemos que el City, el Tottenham y Liverpool son los perseguidores por el Champions League, pues como les comentaba, como vamos a enfrentar la Champions League, sacamos una especie de cuadro alternativo, pero ahora les doy la oportunidad al Lobo Inks, porque no ha anotado desde el mes de enero, ojo, bueno, anotó contra el Hulk City en enero, pero pues ya lleva una especie de sequía, sigue siendo líder, y por mucho creo que le lleva cinco goles al que lo viene persiguiendo, así que Dan Inks juega este partido, y lo más probable es que vaya a salir de cambio, y así se para el Swaxi, y Swaxi con gorreo, ojo, con gorreo, un jugador, un jugador, creo que cantera, que qué partida eso nos dio, y este es Fagé Baluli, que le pone el balón al Lobo Inks, la recepción espectacular, y Kuné, que llegó en el primer mercado de transferencias de Auslan, sí, simplemente espectacular la salvada, y este es Dan Inks, vemos la jugada que hace Dan Inks, cómo jaló el balón, Dan Inks con su velocidad, espectacular, espectacular, y sí, se acabó la sequía, Dan Inks otra vez renovó la pólvora, el killer Dan Inks, espectacular golazo, cómo jaló ese balón, jugada completamente individual, aunque la asistencia va para James Wilson, que también se está llenando de goles de asistencia, James Wilson quiere hacer una dupla llena ofensiva con Dan Inks, y nos vamos a la siguiente jugada, este es James Wilson, el uno contra uno, esto se practica todos los días, desde que tienes nueve años, y juegas el fútbol, o inclusive antes, James Wilson intenta llevarse, librarse del defensa, pero no puede Wilson, se nos va una oportunidad clara, siguiente jugada para Lulí con el oro, Ryan Gold, no, Ryan Gold, no, 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 Ryan Gold, la que se comió Ryan Gold, la que se devoró, la que desayunó, se no y comió, increíble el fallo de Ryan Gold, era el 2 a 0, pero aún así sacamos los tres puntos, sufridísimos aquí en nuestra cancha, le ganamos a Auslan, si seguimos sumando, y nos vuelven a llegar buenas noticias, porque el Chelsea empata, empata, está buenísima la definición por la Premier League, estamos a un punto del Chelsea, después de que se nos habían alejado por seis puntos, en menos de dos partidos volvemos a estar a un punto del Chelsea, como comenzó el mes de enero cuando nos enfrentamos a ellos, bueno, más bien como comenzó, bueno, terminó el mes de diciembre, y podemos ver que estamos a un punto del Chelsea, nos ganaron 2 a 0, y parecía que se nos iba el Chelsea, pero otra vez estamos mordiéndole los talones a The Blues, y vemos que también en el descenso está el Southampton, me dolería mucho ver que descienda el Southampton, y mientras vemos la tabla de goleo, vemos que Dan Ings, con el gol que anotó al Swansea, ya lleva 16 dianas, excelente, el ariete inglés, en la realidad, pues fue convocado a Inglaterra, está jugando muy, muy bien, ¿será que Carlos Reynoso Jr. tomó al Nottingham Forest en la realidad y convocó a Dan Ings? También en las asistencias vemos que Nathan Redmond, Luis Holtby y Farré Baluli, y en las porterías y Matilda Foster y Loris Carius, excelente temporada de todos mis jugadores, en verdad están jugando todos muy bien, así que en el siguiente episodio, UEFA Champions League, Lales, youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, Lales, youtuberos, no olviden comer frutas y verduras, y ahí nos olemos, ya te...